Música Muchas veces hemos tenido en nuestras manos monedas que valen más de lo que pensamos, e incluso es posible que las hemos gastado sin darnos cuenta. Es el caso de la moneda de 10 pesos de gráfila invertida. Una curiosa emisión de la moneda de uso diario que fue emitida en 2007. Para encontrarla debes revisar el borde de la moneda, así se le llama al adorno en el borde de las monedas y medallas. Música Notarás que comúnmente, las monedas de 10 pesos presentan un dibujo similar a una letra J, que va en sentido a la derecha. Música La próxima vez que recibas una de estas monedas revísala. Podría valer más que su denominación. Música 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 Gracias por ver el video.